qué pasa de robacos y dar un macas bueno hacía mogollón que no subía vídeo la verdad es que bueno no estoy en japón todavía estoy en barcelona de hecho me voy justo mañana estoy muy nervioso pero bueno vamos a explicar un poco y rápidamente porque no he subido vídeos en el último mes y es que me he puesto malísimo me ha pasado una de las últimas cosas que quería que me pasase antes de irme de viaje y es que me puse con una gastroenteritis mega chonga me puse malísimo de la barriga y bueno me han estado haciendo durante dos meses pruebas y demás y me han detectado intolerancia a la lactosa falta de vitaminas colesterol alto y bueno hay una serie de cosas que no molan pero bueno ya estoy bastante mejor y bueno ya estoy preparado para irme de viaje ya tengo la maleta hecha y ahora estoy saliendo a comprar una peluquería aunque bueno no me queda mucho pelo pero me voy a cortar un poco por aquí que me arreglen bien la barba para irme guapete a japón este vídeo es un poco para deciros eso que no he subido vídeos porque he estado malo también me sirve para probar esta cámara en el exterior que no lo había probado todavía a ver cómo se escucha y bueno pediros que me sigáis en las cuentas de instagram tanto en esta de proyectos japán como en la mía personal que las dejo por aquí abajo porque bueno cuando esté allí grabaré de muchas fotos pero subir sobre todo historias ya que los vídeo blogs y eso no los subiré y los editaré hasta que vuelva a barcelona así que estar estos días en japón disfrutando de las vacaciones quedando con la gente y grabando y haciendo muchas fotos pero no mi intención no es ponerme a editar porque si no no voy a dormir y no es lo que quiero porque necesito dormir por salud necesito cuidarme así que lo que iban a ser unas vacaciones en plan de visitar muchas cosas y tal bueno que yo siempre me tomo con la calma yo no soy de madrugar ni nada ni estando de vacaciones ya te lo digo pero bueno digamos que me las voy a tomar aún con más calma de lo que de lo que me las pensaba tomar así que nada os dejo por aquí los instagrams para que me sigáis y nos vemos pronto en las historias vale ahí seguidme ahí ahí estamos venga hasta luego chau